Lo que acaba de hacer Jay-Z y Beyoncé es el acto más justo y respetable que hemos visto en la historia del rap en todos estos años. Yo no tengo nada que ver y se me conmovió el corazón con Toy Spirit. Muchos de nosotros los raperos tenemos trayectorias llenas de éxitos, que nos llenan de orgullo y respeto, pero por porquerías del negocio no somos dueños de nuestros masters. Nosotros podemos morir, pero nuestras canciones, nuestras letras, nuestras inspiraciones y frutos de nuestras creatividades seguirán siendo vivas en una eternidad. A veces productores, colegas y etc. se apropian de nuestras creaciones solo porque invirtieron un mínimo al principio, comparado con todo lo que puede recolectar de por vida en regalías nuestro trabajo. Todos andan sedientos detrás de los masters, traicionan, engañan y hasta matan por ser los dueños de masters, aunque no sean de ellos. Esto que hicieron o que están tratando de hacer JC y Beyoncé, de comprar esos masters en 10 millones y luego regalárselos a los hijos, los 17 hijos de DMX, para que vivan del arte y legado que dejó su papá, es lo más hermoso, bondadoso, justo y uno hasta se queda sin palabras luego de leer esto. Yo sé lo que es sufrir toda una carrera artística solo porque no tuve derecho a mis masters y los que los tienen o tuvieron en su poder, se hacen o se hicieron de dinero con mis ideas, conceptos y legado, dejándome a mí y a mis hijos atrás o a un lado. Expresiones urbanas, Dios bendiga a JC, Dios bendiga a Beyoncé toda una eternidad y permita que algún día se haga justicia con los colegas. Estas expresiones, llevando a consideración lo que ha pasado con DMX, muchos dicen que este artista murió pobre, a pesar de todos los éxitos, terminar prácticamente sin nada. ¿Qué opinan ustedes de estos comentarios luego de escuchar lo que decía a JC y Beyoncé de comprar todos los masters de DMX y dejárselo a sus familiares, a sus 17 hijos? ¿Qué creen ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones y así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. ¡Volviste tú!